Todos los domingos, este, con mi esposo aquí, feliz de que esté en México y que pusimos el estudio del Arme Studio y estamos haciendo muchísima música, vienen muchos proyectos, y nada, muy contenta, feliz, ¿cómo me ven? Muy bien, enamorada, gracias a Dios, de la vida, de lo que estoy viviendo hoy en día, de todo lo que me he superado como persona y también en el arte, la verdad, muy contentos. ¿Eso enamorada tanto para llegar al altar, te gustaría? Mi amor, nosotros nos casamos hace un año, un año, cuatro meses, tenemos de casados, ¿sí? ¿Y cómo les va en esa vida de casados? ¿Es complicado? No, nada complicado, disfrutándolo, si no, no hubiéramos llegado a ese paso, disfrutándolo día a día, un día cocina, un día vaso traviador, así, y lo disfrutamos todo, tanto lo personal como lo profesional. En la actualidad nos cuesta trabajo, tal vez, dar este paso ya de llegar al matrimonio, ¿no? Porque siempre vamos pensando en que si nos va a ir bien o no, ¿a usted les costó trabajo tomar esas decisiones? No, es que, como, no. Nosotros dijimos, por ir para adelante y que hasta que se seque el malecón, como decimos en Cuba, hasta que pase lo que va a pasar. Porque a veces vamos por la vida teniendo expectativas y limitándonos a hacer cosas, cuando realmente si lo vas a hacer, hazlo, ¿y qué puede ser? Disfrútalo y lo que suceda, que suceda, pero disfruta el día a día. Oye, ¿hay algún secreto para la mujer en la cotidianidad? Porque nosotros tenemos muchas cosas en común, tenemos arte en común, tenemos el estudio, tenemos muchos sueños, tenemos muchas metas por cumplir. Y la verdad es que cuando estás en una vida creativa, no solamente en la parte profesional, sino también en nuestra vida, ahorita ya tenemos una niñita peluda que adoptamos, entonces con ella todos los días son diferentes, en Nani. Segando Vivi, lo otro, todo el tiempo. Sí, entonces nosotros nos dedicamos a disfrutarnos y disfrutamos también la parte creativa, ahorita con la productora de Lan Studios, estamos haciendo videoclips, estamos haciendo álbumes, muy contentos, la verdad, haciendo lanzamientos nuevos. Entonces yo no me aburro, cuando no estoy en Cenicienta, estoy en Dinsa Villapol, o sea, que me... Y si no estoy en Chica Sexy, o sea, tengo muchas facetas. Oye, Liz, fíjate que últimamente varias actrices como Carmen Aúbe, Esmeralda Pimentel, Ana Brenda Contreras, han optado por quitarse los implantes. ¿En algún momento pensarías en hacerlo? Bueno, por el momento tengo que cambiármelos, no creo que me los quite, no creo que me los quite, me los tengo que cambiar, pero ya los tengo hace mucho tiempo, de hecho vengo a un programa que habla de eso y conocí a grandes cirujanos. Y tengo que cambiar, en algún momento voy a tener que hacerme el cambio, pero no he pensado en eso. En quitarmelos completamente, no. Ahora, si arriesga mi salud y me los tengo que quitar, obviamente sí lo haría. Pero hasta que no pase ese paso, no puedo decirles, la verdad. Ellas compartían que esta decisión era porque ya no se sentían como en ese momento, cuando decidieron ponerse los implantes, como que su forma de pensar cambió. ¿Tú te animarías si tu forma de pensar cambiara? Bueno, yo creo en la evolución del ser humano, pero también creo que el camino evolutivo y el camino espiritual es muy personal. Yo creo que cada uno tiene un momento donde se puede sentir de una manera y de repente en esa evolución sentirse de otra. En estos momentos de mi vida yo no cambiaría nada, no sé, el día de mañana, en qué proceso evolutivo esté. Oye, Lisa, a mí me gustaría preguntarte, siempre he sido una mujer muy guapa y muy atractiva, sobre todo. ¿Alguna vez te ha tocado que uno de estos señores de la mafia se quiera acercar a ti? No, yo nunca he tenido ese problema en mi carrera. La verdad, yo siempre he sido una mujer que he trabajado muchísimo. Ustedes, los que me conocen hace muchos años, saben que yo me he ganado todo. Yo no he tenido nunca nadie que me haya ayudado ni en mi carrera ni en mis cosas. Y siempre he tenido parejas que no tienen nada que ver con ese ambiente. Y no juzgo a las personas que lo han hecho porque vuelvo a repetir, cada quien tiene el derecho de estar y hacer con su vida lo que quiera. Otra que también estuvo justo en este libro de Anabel Hernández fue Ninel Conde, quien ahora ella inicia acción legal en contra de Anabel. Si tú estuvieras en este libro, ¿también actuarías por la parte legal? Caballero, no estuve, no estoy, no puedo hablar de lo que no he vivido, la verdad. Y no puedo suponer si yo hiciera. El hubiera no existe, yo vivo solo por hoy, aquí y ahora. Y yo he tenido mis propias secuelas de mis propias acciones como para responsabilizarme o imaginarme ese tipo de situaciones, para nada. No he tenido hijos, no he estado con narcos, no estoy en ningún libro. Puedo contestarles lo que yo he vivido, pero no puedo hablar de las situaciones ni de las personas, de lo que esté en paz. Nunca lo he hecho, no podría ponerme en el lugar de cosas que no me han pasado. Oye Liz, hoy vienes a una, hoy veniste a un programa, veniste a un programa donde hablan justo de las operaciones estéticas. ¿Qué tanto sentirte bien contigo misma y qué tanto decir, ya es suficiente, ya está aquí por mi salud, quizá por los cambios tan fuertes que puedan venir? Bueno, lo vuelvo a repetir, a lo que a mí me ha pasado en la vida de las decisiones que yo he tomado, o sea, buenas decisiones en manos equivocadas, que era lo que yo estaba hablando con los doctores. A mí yo tuve una mala experiencia con lo de los labios, yo tenía ganas de quitarme la cicatriz, que me caí del teatro, me pusieron nueve puntos y llegué a las manos equivocadas. Y obviamente en ese proceso me agarró una erupción en los labios y bueno, me destruyeron muchos de ustedes, acabaron conmigo, tanto el público también, sin saber que yo también había sido víctima. Entonces, ahorita que estoy en las mejores manos, que es el doctor Rafael Vizcaíno, que me quitó todo porque estaba haciendo la inmigración, pues obviamente le doy gracias a Dios, porque más allá de algo estético, pues estoy viva, ¿no? Y la verdad es que yo lo que les aconsejo es que busquen a los doctores indicados y que tomen buenas decisiones con doctores que tengan la certificación de que son realmente cirujanos. ¿Qué dijiste? O sea, mucha gente te criticó en ese momento cuando te veíamos con los manos bastante grandes. ¿Y qué triste que pase eso, no? Porque incluso te comparaban con Inel Conde, que si las operaciones ya se les habían pasado. A mí no me importa que me critiquen porque al final yo soy una mujer que siempre he tenido el centro muy claro y yo nunca juzgaría a ninguna de las personas que lo han hecho. Y el que me comparen con otras personas, pues tampoco me importa porque yo sé perfectamente quién soy y no quiero parecerme a nadie. Cada quien es único y esa es la magia de la humanidad. O sea, no existe una persona igual a otra y no va a haber otra Liz, no va a haber otra Ninel y nada, yo me puedo responsabilizar por mis acciones, más no por las acciones de los demás y jamás he señalado y jamás he criticado los pasos de otras personas. Porque uno tiene que ser empático y llevar amor en su corazón. Gracias.